Bueno, acá estamos de vuelta en la Ciudad Rural con otras charlas que nos han convocado la gente de la Ciudad Rural y junto con el Ateneo, esto nuevo que se está armando ahora acá en Saladillo. Así que, bueno, vinimos a darle una mano. Hemos traído dos disertantes, a Miguel Ángel Álvarez, que va a hablar sobre Aula Presí. Es una charla muy linda, muy didáctica para orientarse un poco también en todo lo que hacemos en el campo y, bueno, con todas esas prácticas que por ahí dicen que no corresponden, bueno, Miguel le va a dejar en claro algunos puntos, así que va a estar muy bueno eso. Y después tenemos otro disertante que es de Félix Magó, que va a presentar el programa nuevo que tiene Biogénesis, que es Fronteras Productivas, que es un programa muy lindo, muy interesante para la gente de campo, así que, bueno, creo que va a ser una jornada linda esta noche.